Hola amigos de Tasna, quiero comentarles que este mes, nuestra Kia Sportage tiene una muy buena promoción con nuestro socio Santander. Para las primeras 15 personas que quieran financiar este vehículo tenemos una tasa de hasta el 9.99. Te esperamos en carretera Panamericana Sur, kilómetro 5, frente al aeropuerto. No faltes, te esperamos.